El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. En tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestra sección Momentos Marianos. El día de hoy, presentaremos un mensaje muy especial del Padre Caro con respecto a nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Esto, sin lugar a duda, nos llevará a conocer más aspectos de su vida, de su fidelidad y entrega a Dios. Los dejo con el Padre Ernesto María Caro. En esta idea de venir observando a María desde la Sagrada Escritura, pues le hemos venido viendo cómo puede ser el modelo de la esposa, cómo puede ser el modelo de la madre, cómo puede ser un verdadero modelo para nosotros. Y ahora quiero presentarles algunos elementos de María modelando el cristianismo. María como el modelo del cristiano. Diríamos María, la cristiana. Y uno de los elementos que nos distinguen es la oración. El elemento central de la vida cristiana es la oración. Desafortunadamente, pues no hemos tenido mucha instrucción sobre el tema de la oración. La oración que hemos aprendido generalmente, pues es la oración que llamamos rezada. O sea, hemos aprendido muchos rezos. Bueno, muchos o pocos, dependiendo si tuvimos buenos catequistas o una mamá un poquito más piedosa o una abuelita, porque las abuelitas se aprendían muchos rezos. Las abuelitas sabían mucho esto de aprender el tema de la oración en base a los rezos. Sin embargo, el rezo se queda en la parte, pues voy a decirlo de esta forma, balbuceante de la oración. Y se está repitiendo una serie, pues de conceptos, de ideas, que pues muchas veces con el repetirse continuamente se van vaciando. Decía el padre Cabo de Vila, que le pasa a la oración, pues lo que le pasa a las monedas de cuño corriente, que de tanto pasar de mano en mano, pues van perdiendo la efigie, ¿verdad? Hoy, pues nuestras monedas ya como son de aleaciones durísimas, y aparte, como nuestro peso cada vez se hace más chiquito, pero, entonces, pues, por ejemplo, ya no hay, no sé si haya todavía monedas de 20 centavos, y si haya no circulan, ¿verdad? Si hay, diría centavos, en fin. Los que vivimos en hilo témpore, los que somos del choco mil para atrás, pues recordarán las monedas de 20 centavos. Las monedas de 20 centavos, que eran de una aleación con cobre. Y, entonces, pues, era una verdadera aleación de un metal, de un metal que, pues, traer un billete, el que traía cuatro o cinco monedas de 20 centavos ya traía un buen capital, ¿no? Me acuerdo que cuando era chiquito, una Coca-Cola chiquita de esas pequeñitas costaba 25 centavos. O sea, un 20 y un 5, así les llamábamos, un quinto. Eso era lo que costaba un refresco chiquito de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues, la gente usaba monederos. Todavía recordarán que sus abuelitas, seguramente, quienes todavía tengan la fortuna, decían, dame mi monedero. Se usaban monederos, no se usaban billeteras, ni carteras, ni nada de eso, porque traer un peso, un billete, un peso, oh, traías una lana ahí, ¿no? Ni qué decir cinco pesos, ni diez pesos. Eso era mucho dinero. Entonces, las monedas se tallaban y se iban quedando lisas. Entre más estuvieran en circulación, pues, más iban perdiendo la efigia. Entonces, dice el Padre Cabo de Vila, pensando en este tipo de monedas que existían antes, cómo al ir pasándolas, al estarlas usando continuamente, se van tallando y van perdiendo la efigia. Dice, eso le pasa a la oración rezada. Lo decimos tanto, lo decimos tanto, lo decimos tanto, que finalmente, pues, ya no sabemos qué está, qué es realmente lo que está diciendo. ¿Qué pasa con nuestra oración? Nuestra oración va perdiendo sentido. Tengo por ahí un disco, no sé si haya copias aquí en la tiendita que traemos, pero hay una plática que tengo sobre el Ave María. Y en esa plática del Ave María, nada más para darles una idea de cómo pasa esto de la oración, cómo se va desgastando. Nosotros el Ave María, como la rezamos actualmente, es Dios te salve, María. Si nosotros hacemos un análisis filológico de lo que estamos diciendo, vamos a encontrar, estamos diciendo prácticamente una herejía, casi una herejía, una cosa extraña. Dios Dios te salve del verbo salvar. Dios te salve. Y como es un subjuntivo, entonces podemos ponerle el que antes. Que Dios te salve, María. Ay, caramba. O sea, ¿cómo va a ser eso? Nadie somos conscientes de eso. Lo decimos continuamente sin saber qué estamos diciendo. Ciertamente, esto es una degeneración que ha ido ocurriendo en nuestro lenguaje, porque la oración latina, ¿verdad? Es Salve, María. Y el salve, pues San Jerónimo lo puso ahí para darle un saludo, pensando que el jaire, o sea, el saludo angélico, donde le dice Jaire, María, que jaritomene, en esa parte, pues le estaba saludando. Y realmente detrás del jaire, María, pues no está un saludo simple, sino que está el saludo mesiánico, la alegría mesiánica. Dios te anuncia la alegría mesiánica. Pero bien, o sea, esto para que vean, y esto ocurre cuando decimos las oraciones más comunes, Padre Nuestro y Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces rezamos el rosario que parece que vamos como a mil por hora, ¿no es cierto? Dios te sabe, María, llenes de gracia, y es contigo, indietro, eres en el ejército, en el serbruto, tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, no, 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 saber ni qué estás diciendo, ni en qué estás pensando, ni nada, es rezar por rezar. ¿Cómo rezaba María? ¿Cuál es la oración en general, Mariana? Para eso, pues, tendríamos que ver el Magnificat. La oración cristiana se distingue principalmente por ser una oración aleluyática, es decir, una oración de alabanza. Eso es lo propio de la oración cristiana. Que, sin embargo, a lo largo también de nuestra historia en la iglesia, pues, fuimos perdiendo esta oración y que ahora, de alguna forma, a través de la renovación carismática, pues, hemos vuelto nuevamente a retomar. María empieza su Magnificat diciendo, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Es una oración alegre, es una oración aleluyática. Hay una película muy bonita que se llama María de Nazaret, que yo pensé que era francesa porque la primera vez que la vi, la vi en francés y pensé que era francesa, pero me parece que es americana también. Y en esa hay una escena muy bonita en donde la Virgen va a visitar a su prima Santa Isabel y la escena del Magnificat es, para mí, genial. María, después de la alabanza que le hace su prima, María, que es una chiquilla adorable en la que aparece en la película, se voltea hacia el sol, ¿verdad?, hacia el horizonte, levanta sus brazos y, con una sencillez, o sea, que deberás de emocionarse, empieza a recitar el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, hasta me pongo chinito, ¿verdad?, o sea, el sentido de la oración. Es ese entrar en comunión con Dios, es ese decirle, pues, como decimos a veces también en la misa, ¿no? La misa es una oración aleluyática, tenemos dos momentos bien importantes aleluyáticos que nos pasan a veces desapercibidos, nuevamente, por cómo se va desgastando. Tenemos el Gloria, que repetimos también así a matacaballo a veces, porque, pues, el Padre tiene prisa, tiene otra misa enseguida. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que hablan. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. O lo cantamos, o lo canta el coro, ¿verdad?, bien bonito, ensambles hermosos con voces y todo, y aleluya, y gloria, y dices tú, qué hermoso, es una oración, es para que el pueblo alabe al Señor. Tenemos el aleluya, luego tenemos el santo, otro momento aleluyática, luego tenemos el momento de la doxología, otro momento aleluyático. Y sin embargo, como no hemos sido instruidos realmente en la oración, entonces nuestra oración ha perdido el momento aleluyático. Si quieren ver una escuela de oración, vean el magnífico. La primera parte, una parte aleluyática. Un segundo momento, en donde María, pues, no solamente tiene este momento aleluyática, sino que reconoce quién es ella delante de Dios, ¿sí? Se ha fijado en la humildad de su esclava. O sea, un momento en donde, pues, ponemos distancias, ¿verdad?, con quién estoy. O sea, estoy realmente en la presencia del Altísimo, que para los judíos esto era realmente importante. Y que hoy nosotros, los cristianos, pues, lo hemos perdido. Como que hemos puesto al mismo nivel Dios y yo. Dios es mi cuate, ¿no? Dios es mi amigo, ¿sí? Pero eso no le quita el ser Dios. Estás hablando con el Todopoderoso. Y esto se ve luego, pues, perfeccionado en la tercera parte del Magnífica, en donde encontramos que esta última parte del Magnífica, está no en la línea que casi siempre nosotros tenemos de pedir. En la oración Mariana, Mariana no pide nada. La última parte es recordar las hazañas que Dios ha hecho y cómo Dios nunca se olvida de nosotros. Si nosotros pudiéramos tener más conciencia de que Dios primero es Dios, y eso, pues, nace de la primera parte. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Es una oración verdaderamente, es toda una escuela completa la de María ahí. Y ese cántico es verdaderamente una escuela de oración. Me lleva a reconocer quién soy yo, pero al mismo tiempo a saber que Dios es misericordioso. Que Dios no se olvida de mí, ni de mi pueblo, ni de mi familia, ni de nadie. Que es un Dios que a los que tienen mucho, los manda vacíos, y a los pobres los enriquece. Que a los que se creen bien salsas, a los poderosos y potentados, a esos los humilla. Y a los que la gente desprecia, a esos los ensalza. O sea, es todo un concepto de oración que no tenemos. Este concepto de oración, ¿por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque ella ora en el Espíritu. Ella es la llena de gracia. Ella es la llena de Espíritu Santo. Nuestras oraciones deben de ser oraciones en el Espíritu. Y por eso no es casualidad que nuevamente volvemos a encontrar a la Virgen María después de la resurrección de Jesús, precisamente en un momento crucial de la iglesia. Cuando la iglesia, la que están haciendo, empieza su camino de oración bajo la nueva perspectiva, la perspectiva del Padre Nuestro, que también no tendríamos ahorita un momento, y no me estoy enfocando a cómo Jesús nos enseña, pero encontraríamos muchas similitudes. Cuadraríamos perfectamente la oración del Padre Nuestro con la oración del Magnífico. Y no es casualidad que precisamente en Pentecostés, esté presente la Virgen María. Y yo siempre trato de decir lo siguiente. ¿Por qué estaba ahí María? Entre otras muchas cosas, para enseñarles a orar a los apóstoles. Ella es la maestra de la oración. Ciertamente ya habían tenido la enseñanza de Jesús sobre el tema del Padre Nuestro. ¿Estarían ya para ese momento los discípulos orando el Padre Nuestro? Quizás sea poco probable, porque todavía tienen todo un proceso que tienen que ir completando. Son tres años apenas los que estuvieron con Jesús. Y no sabemos en qué momento del ministerio de Cristo haya enseñado esta nueva forma de oración. Porque no es una oración, es una nueva forma. Cuando quieran orar, digan Padre. Ya no van a decir ni Yahvé, ni Sabaot, ni Shaddai. Ahora van a decir Papá. Y van a decir incluso Papito. Abba, Padre. Entonces, ¿Cómo estaba la oración? Pues no sabemos. Pero ahí estaba la maestra. Ahí estaba la maestra para decirles, hermanos. Hay que seguir orando. Dios no se olvida de nosotros. No nos va a dejar aquí abandonados. Él prometió que estaría nuevamente. Así que vamos a orar como Él nos lo dijo. Vamos a hacer lo que yo he aprendido a través de la acción del Espíritu Santo. El cristiano ora en el Espíritu, siguiendo el modelo aleluyático de María y filial de Cristo. Son los dos elementos que deben de emerger de la oración cristiana. Una oración aleluyática y una oración filial. Me estoy dirigiendo a Yahvé, al Sabaot, al Shaddai. Y mi alma glorifica al Ser Supremo, al Dios Omnipotente. Al Dios que me ha creado. Al Dios que no se olvida de mí. Al Dios Misericordioso. Al Dios que rescata a su pueblo. Al Dios que se fije en mi miseria. Que no tiene en cuenta lo miserables que somos. Sino precisamente porque somos miserables. Pues tiene su vista puesta en nosotros. Y ese Yahvé, Sabaot, Shaddai. Ahora le puedo decir, Papá. Y puedo ahora completar la oración. Que en el Magnífico no tiene la parte petitoria. Con la parte del Padre Nuestro que contiene la parte petitoria. Danos nuestro pan. Líbranos del malo. No nos dejes caer en la tentación. En fin. Las peticiones del Padre Nuestro. Entonces tenemos ahí. Tenemos en María. El modelo. Perfecto. De la mujer orante. Modelo para nosotros. A veces la gente dice. Padre, ¿y dónde aprende a orar? En el Magnífico. Ciertamente. Pues es necesario. Un poquito de instrucción. Como lo estoy dando ahorita. Porque si no. Estamos tan acostumbrados a verlo en la superficie. Que pues lo único que vamos a ver. Es mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Vamos a ver. Estamos tan acostumbrados al rezo. Que no nos. Si no tenemos un poquito de instrucción. Como la que les estoy dando ahorita. Pues. Nos volvemos a quedar en otra oración. No Padre. Pues esa es otra oración más. No. El Magnífico no es una oración más. La oración es un modelo de cómo orar. Y cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Pues. Con sus propias palabras. María dice. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Y tú puedes decirle Señor. Te alabo. Te bendigo. Te glorifico. Eres lo máximo. Señor eres grandísimo. Qué maravilla tu nombre. Qué maravilla tu amor para conmigo. No sé. Lo que te salga. Pues eso le salió a la Virgen. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón y te llene de alegría para compartirla con aquellos que amas. Que Dios te bendiga y que María te acompañe en tu camino, inspirándote a hacer lo que Él nos pide en su palabra. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!